Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la albahaca y descubrir todos los increíbles beneficios que esta hierba aromática nos ofrece. La albahaca no sólo es una deliciosa adición a nuestras comidas, sino que también ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional debido a sus propiedades curativas. Hoy vamos a sumergirnos en la ciencia detrás de la albahaca y explorar los estudios científicos que respaldan sus beneficios para la salud. Propiedades antivirales Algunos estudios han demostrado que ciertos componentes de la albahaca, como el eugenol y el ácido rosmarínico, tienen propiedades antivirales. Pueden ayudar a inhibir la replicación de virus, incluidos el herpes simplex, el virus del papiloma humano, VPH y el virus de la gripe. Efectos neuroprotectores La albahaca contiene compuestos que pueden tener efectos neuroprotectores. Por ejemplo, el ácido rosmarínico y el linalo-oul han demostrado propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en el cerebro, lo que puede ayudar a proteger contra el daño oxidativo y la neuroinflamación asociados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Potencial anticancerígeno Algunos estudios han sugerido que ciertos compuestos de la albahaca, como los flavonoids y los aceites esenciales, pueden tener propiedades anticancerígenas. Pueden ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas, inducir la apoptosis, muerte celular programada y suprimir la formación de tumores en estudios de laboratorio y en animales. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para comprender mejor el papel de la albahaca en la prevención y el tratamiento del cáncer en humanos. Mejora de la digestión Tradicionalmente, la albahaca se ha utilizado para mejorar la digestión y aliviar los problemas digestivos. Algunos estudios han sugerido que ciertos compuestos de la albahaca, como los terpenos, pueden ayudar a relajar los músculos del tracto digestivo, mejorar el flujo de la bilis y reducir la inflamación en el sistema gastrointestinal, lo que podría tener efectos beneficiosos en la digestión y la prevención de trastornos digestivos. Propiedades antioxidantes La albahaca contiene compuestos fenólicos y flavonoids, que actúan como antioxidantes en el cuerpo. Estos compuestos ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo y el daño causado por los radicales libres. Propiedades antiinflamatorias Varios estudios han demostrado que ciertos componentes de la albahaca, como los ácidos fenólicos y los aceites esenciales, tienen propiedades antiinflamatorias. Pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y, por lo tanto, pueden ser beneficiosos para enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis. Potencial antimicrobiano Algunos estudios han encontrado que los extractos de albahaca pueden tener propiedades antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir ciertas bacterias, virus y hongos. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender mejor el alcance y la eficacia de estas propiedades. Efectos sobre la salud cardiovascular Algunos estudios en animales y en tubos de ensayo han sugerido que la albahaca puede tener efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Por ejemplo, se ha observado que ciertos compuestos presentes en la albahaca pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Potencial para el control del azúcar en la sangre Algunos estudios preliminares han indicado que la albahaca puede tener efectos beneficiosos en el control de los niveles de azúcar en la sangre. Se ha observado que ciertos compuestos de la albahaca pueden mejorar la utilización de la glucosa y ayudar a regular los niveles de insulina en el cuerpo. Sin embargo, se necesita más investigación en esta área. Propiedades antibacterianas Algunos estudios han demostrado que la albahaca posee propiedades antibacterianas, lo que significa que puede ayudar a combatir ciertas bacterias dañinas. Los compuestos presentes en la albahaca, como los aceites esenciales, han mostrado actividad contra bacterias como Escherichia coli, E. coli, Staphylococcus aureus s. aureus y Salmonella s. p. p. Estas propiedades antibacterianas pueden tener aplicaciones tanto en la cocina como en la medicina, contribuyendo a la prevención de infecciones y promoviendo la salud en general. La albahaca es una hierba versátil que puede agregar un delicioso sabor y aroma a una variedad de platos. Aquí tienes algunas formas de incorporarla en la cocina. Aderezo para ensaladas Puedes hacer un aderezo de albahaca combinando hojas frescas de albahaca, aceite de oliva, vinagre balsámico, ajo, sal y pimienta. Mezcla todos los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos hasta obtener una consistencia suave y úsalo para alinear tus ensaladas favoritas. Salsa pesto El pesto es una salsa clásica italiana que se hace con albahaca, piñones, ajo, queso parmesano rallado, aceite de oliva y sal. Mezcla todos los ingredientes en un procesador de alimentos hasta obtener una pasta suave. Úsala como aderezo para pasta, pan, carnes a la parrilla o como dip. Platos de pasta Agrega hojas de albahaca fresca picada a tus platos de pasta justo antes de servir. La albahaca combina muy bien con tomates, ajo, aceite de oliva y queso, por lo que puedes utilizarla en una amplia variedad de recetas de pasta. Pizza Espolvorea hojas de albahaca picada o coloca hojas enteras sobre una pizza recién horneada para agregar un toque de frescura y sabor. Sopas y salsas Agrega hojas de albahaca picada a tus sopas caseras, salsas de tomate o salsas de carne para darles un toque de frescura y aroma. Infusiones Puedes hacer una infusión de albahaca agregando hojas frescas a agua caliente. Deja que se infusionen durante unos minutos y luego disfruta de una taza de té de albahaca fragante y relajante. Recuerda que la albahaca tiene un sabor delicado, por lo que es mejor agregarla al final del proceso de cocción para preservar su aroma y sabor. También puedes cultivar tu propia planta de albahaca en casa para tener siempre hojas frescas a mano. Experimente y disfruta de los sabores únicos que la albahaca puede aportar a tus platos. En conclusión, la albahaca es una hierba aromática que no solo agrega sabor y aroma a nuestros platos, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios respaldados por la ciencia. Desde sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias hasta su potencial antibacteriano, la albahaca ha demostrado ser un ingrediente valioso para nuestra salud y bienestar. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Hasta la próxima.